Hola amigos, cuando estáis viendo un nuevo vídeo aquí en FSTEC, bien, volvemos un poco a lo que viene siendo el estudio normal, después de un par de vídeos, vlogs, por así decirlo, un poco distintos, y en esta ocasión os quiero dar mi opinión sobre el Moto G5. Si bien es cierto que en esta ocasión, pues como ya sabéis, el Moto G viene, como el año pasado, con dos versiones, una Plus y una Normal. En esta ocasión quiero haceros un comentario más bien sobre cuál de las dos me compraría, que ya os adelanto, en mi opinión, el mejor de todos es el G5 Plus, si es cierto que son unos 70€ más caros, si no me equivoco, iba a ser 279€, más o menos, pero la verdad es que merece mucho más la pena que el modelo normal, y ahora te voy a explicar por qué. El Moto G5 es una evolución con respecto al Moto G4, una pequeña evolución, aunque sí es cierto que perdemos algunas cosas. ¿Y estas cosas qué son? Principalmente la gama del procesador. El procesador pasamos de una gama 600 de Snapdragon, creo que era el 616, a un 430, con lo cual pasamos de un procesador de gama media a un procesador de gama baja, dejando solo este procesador, o la evolución del procesador del año pasado, al modelo Plus, con lo cual en esta ocasión sí que podremos perder algo de potencia, siempre teniendo en cuenta el tiempo en el que estamos, es decir, un 410, que sería el 430 el año pasado, y del que llevaba el Moto G4 Play, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Entonces, sí es cierto que ahí perdemos un poco de potencia, pero bueno, tenéis que tener en cuenta que este procesador, o los procesadores que a veces son mejores, incluso en las gamas bajas. ¿Por qué no me compraría usted el Moto G5? Y voy a ir ya directo al saco y no me voy a enrollar más. No me lo compraría primero por la cámara, la cámara no creo que sea una evolución brutal con respecto al Moto G4, y más teniendo en cuenta su pre. La potencia, la potencia no creo que vayáis a tener una experiencia mejor en cuanto a potencia con respecto a las versiones anteriores. Y bueno, pues luego el tamaño, yo no soy muy afín al tamaño de las 5 pulgadas, y me parecen muy cómodas, pero el mayor problema es que su tamaño real es exactamente igual que el del año pasado, y el del año pasado tenía 5,5 pulgadas, con lo cual estamos hablando de un tamaño que no se aprovecha demasiado. Si bien es cierto que en esta ocasión podemos decir que es que el sensor de huellas, que sí es un pro a favor de esta nueva generación, pues ocupa espacio y se quiere mantener, pero tampoco es cierto. Porque como podéis ver aquí, aquí es donde cabe el sensor de huellas perfectamente, es más, el plus lo tiene, así que ahí podrían haberlo metido sin ningún tipo de problema. Así que, pocos motivos tengo yo para recomendar el Moto G5 normal. Si es cierto que han mejorado en construcción, han pasado un plástico, pero la verdad es que a mí este plástico no me importaba, le da un aspecto baratillo, pero bien cuidado. A un metal, metal que sí, por favor no te compres el dorado porque es horrible, eso me parece muy muy feo, la verdad. Prefiero que te compres el negro, o te recomiendo que te compres el negro. Si es verdad que cambiamos materiales, pero perdemos en potencia bruta, o en cuanto a gama de procesador, perdemos el tamaño de pantalla, en mi caso particular. Aprovechamiento del tamaño con respecto al tamaño de pantalla, ya que si esto de más 5 pulgadas y lo hace más pequeño, pues sí te dio. Perfecto, pero si va a tener el mismo tamaño al menos, ponme una pantalla más grande. La cámara no creo que sea un salto brutal. La batería, pues bueno, en relación, yo creo que tenemos la misma batería, y va a rendir normal, así que no hay problemas. Así que bueno, el precio de este dispositivo tenemos 179 euros, si no me equivoco, 199, rondando los 200 euros, y aquí viene el problema. La gama anterior, sobre todo el G4 Plus, que es un dispositivo que yo probé y que me encantó, está también por ese precio, incluso ya bajando, rozando los 150 euros, con lo cual, yo te recomendaría más ese, ya que tenemos una mejor cámara con respecto al Moto G5, y una experiencia que va a ser prácticamente la misma. Además, con la cantidad de RAM que hay ahora mismo en el mercado, te va a dar igual que esté más o menos actualizado. Tenemos igual el sensor de huellas, aunque bueno, si es cierto que ese sensor de huellas funciona cuando quería, pero bueno, tenemos ese sensor de huellas, y como en el caso del G5 no tenemos NFC para pagar, pues te va a dar igual y te vas a dar un deneito. Esta es mi opinión al respecto de por qué no me compraría el G5. Si me compraría, por ejemplo, el G5 Plus, y es que el G5 Plus es exactamente igual que el G5 normal, lo único es que mejoramos la gama del procesador, esto se verá aceptado, sobre todo en cuanto a eficiencia energética, es decir, más batería o rendimiento en general, y luego también, sobre todo, mejoramos en cuanto a la cámara. La cámara pasamos de una cámara más o menos normalita a una cámara que tiene un focal 1.7, que es espectacular, y por los vídeos que se han podido empezar a ver, y por lo que yo pude trastear en el Mobile World Congress, y que la única pega tiene, es que no tiene ni esterilizador óptico de imagen. Si lo tiene incitado, como es el caso del Moto G5, del Moto G4, del Moto G4 Plus, pero no lo tiene óptico, entonces ahí sí es verdad que en fotos nocturnas, pues pierde un poquillo, pero es un focal muy bajo, hace muy buenas fotos para el precio que tendrá. Si es cierto que ya estaremos hablando de casi 300€, 279€, y que bueno, pues está ya ahí. Si es cierto que aquí en España también, pues, van a ser distintas versiones, el Moto G5 vendrá en dos versiones, 2GB y 16GB, y 3GB y 16GB, mientras que el G Plus tendremos, si no me equivoco, 3GB y 4GB y 32GB, o algo así. Yo te recomiendo que te compres la versión de 32GB, estoy con 16GB aquí, si es cierto que no estoy sufriendo, la verdad es que he aprendido a comportarme bien, también a mantener el espacio de almacenamiento, sobre todo aplicaciones, bastante controlado, hay que decir que tienen micro S de ambos, pero siempre es mejor tener 32GB, ya que por ejemplo el Moto G5 Plus es que para la 4K, y eso ocupa más de lo que tiene el móvil, así que si te vas a poner la 4K, yo te recomiendo que te pongas la versión de 32GB, además no se te va a ir mucho de precio. Y nada, poco más, dos son mis motivos por los cuales te recomiendo, y no te recomiendo el Moto G5, más bien, no te recomiendo el Moto G5, si quieres comprarte un Moto G por ese precio, vete a por el Moto G4 Plus, o espérate a los Nokia, ya que va a tener un precio menor, y eso sí que me da muy buena espina, va a tener unas muy buenas actualizaciones, o te esperas al Moto G5 Plus, que saldrá dentro de nada, creo que sale en un mes, saldrá, y que ese sí que va a ser mejor, así que si te vas a gastar unos 200€ en este Moto G5, guárdatelos, intentarlo un poco más para el G5 Plus, gastátelos en el Moto G4 Plus, o bueno, te esperas al siguiente. Esta es mi opinión, yo creo que el Moto G5 no es que sea el móvil del año, no va a tener tan buena experiencia como el del año pasado, aunque bueno, realmente, si quieres un móvil barato, y que funcione bien, la gama Moto G es una gama que siempre, siempre, y eso sí, es verdad, y hay que agradecérselo al Lenovo, o bueno, un Moto by Lenovo, en esta ocasión. Y nada chicos, pues esta es simplemente mi opinión al respecto de si merece la pena el Moto G5 y el Moto G5 Plus, resumen, Moto G5, yo me compraría el Moto G5 Plus, porque me parece mucho mejor, y si quieres el Moto G5 normal, te recomiendo que le eches un vistazo al Moto G4 Plus, ya que sí que va a ofrecer una experiencia más o menos parecida, y por menos que bien. Y nada chicos, ya sabéis, en las redes sociales tenemos más información, Facebook, Instagram, Twitter, y si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete, etc. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!